Estamos muy contentos, a mí con San Juan me vincula un tema emotivo. Mi familia, mi madre toda la vida me habló, ella es de Barrial, así que siempre me habló de San Juan y de su gente hermosa. Profesionalmente, como Flybondi, tenemos la necesidad de conectar cada vez más a los argentinos. Por la distribución geográfica necesitamos el avión como medio por las distancias largas. San Juan era una plaza muy importante, con el gobernador y con el ministro veníamos trabajando fuertemente. Se dieron las condiciones y estamos contentos de ser la primera aerolínea low cost. Eso impacta muy fuertemente porque eso lo que permite es ofrecer pasajes a un valor muy accesible y eso va a permitir que cada vez más argentinos y más personas puedan estar viajando. A los sanjuanianos nos gusta ser buenos anfitriones, que disfruten de nuestras bellezas. Hoy tener esta cordillera nevada es un buen augurio para todos y de las lindas imágenes que se van a llevar, pero también, por supuesto, se acopla a lo que tienen que ver todos los agentes turísticos de la provincia de San Juan, que por supuesto vamos a tener la oportunidad de que se generen nuevas oportunidades, pero también nuevas oportunidades en particular para los sanjuanianos que por un precio mucho más módico van a poder, inclusive hasta algunos, por primera vez subirse un avión. Así que bienvenido a Flybondi y por supuesto que lo aprovechen todos los sanjuanianos. San Juan, por supuesto, siempre es sede de buenos eventos de todo estilo, eventos culturales, eventos deportivos y por supuesto San Juan tiene que estar preparado porque claramente una de las matriz productivas que tiene la provincia de San Juan sin lugar a duda es el turismo. Vamos a apelar realmente a muchas políticas que tiendan a la integración con todos los departamentos en un programa que hemos denominado programa, esto es ahora, Marca Ciudades, cada uno de los departamentos va a poder imprimirle su impronta, pero claramente tiene que ver con la cantidad de situaciones que va a generar San Juan en los distintos sectores. Estamos hablando en el turismo, pero también mucha gente, porque van a haber movimientos, Dios quiera, así suceda en lo económico, que también vamos a necesitar más vuelos de conexión.